Antes de ir a cada pausa, le vamos a dar algunos datos sobre la visita de Joe Biden a México. Esta es su primer visita a nuestro país como presidente. Llegó anoche a las 7.20 al AIF a bordo del Air Force One. Así que, pues bueno, este avión, que es sorprendente por la capacidad que tiene, que no es uno. Son tres, ¿no? Así es. Con los que cuenta el gobierno de Estados Unidos. Son 7.47, pero hay que recordar que todo avión, aunque sea una avionetita, si la bordo del presidente de los Estados Unidos en ese momento toma el nombre de Air Force One. El nombre se le da por la presencia o porque va el presidente a bordo, ¿no? Exactamente. Y tengo entendido, Paco, que desde el 11 de septiembre se considera como el centro de gobierno, digamos, o el mando está ahí porque al estar el presidente en el avión se considera así, ¿no? Tiene un sistema de comunicaciones impresionante. Desde el propio avión se puede manejar todo el armamento atómico de los Estados Unidos. Se pueden manejar absolutamente todos los comandos conjuntos, la Fuerza Aérea, la Marina, etc. Realmente es un avión muy impresionante. Hay que recordar que ya está viejito porque lo iban a cambiar, iban a adquirir otro 7.47, pero ahí cuando llegó Trump hubo algunas cuestiones, ya de hecho Boeing ya no está fabricando este avión porque es un avión que tiene un gasto de gasolina muy importante porque tiene cuatro motores, en comparación con los nuevos, ¿no? Como por ejemplo, podría ser el 787 que tiene la mitad de los motores, gasta la mitad de gasolina. Pero esto es para un asunto meramente comercial. Realmente pues para el gobierno de los Estados Unidos no le importa la gasolina que chumpe. Y darle un pelo a un gato, ¿no? Exactamente. Exacto. Pues bueno, entonces se le llama Air Force One precisamente por este dato, porque el presidente va a bordo de este avión de la unidad. Igual que el Marine One, que es el helicóptero Sierkowski, me parece, que es el que utiliza también en otro tipo de traslados. Y la bestia que es el Cadillac One, cuando también se está trasladando en él, que tiene ametralladoras ocultas, que tiene sangre del presidente de los Estados Unidos por si necesita cualquier tipo de transfusión. Imagínate. Entre varias cosas más. Sí, claro. Están preparados para todos. Impresionante. Sí, muy impresionante. La semana pasada el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer los temas que se van a abordar en la cumbre de líderes de América del Norte. Son, por supuesto, seis ejes centrales, que es diversidad, equidad e inclusión, cambio climático y medio ambiente, competitividad, migración y desarrollo, salud y seguridad, por supuesto que digo independientemente de todo y del orden en que los quieran poner, yo creo que uno de los temas que es fundamental para los Estados Unidos, y eso creo que se demuestra después de la captura de Ovidio y de la llegada del presidente Biden al aeropuerto Felipe Ángeles como un gesto también de buena voluntad después de la captura, pues creo que uno de los grandes temas para ellos es finalmente controlar el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, este opioide que está causando una cantidad de muertes impresionante allá en los Estados Unidos, 109 mil estadounidenses que murieron por una sobredosis nada más en un periodo de un año. Este es un acuerdo en materia de seguridad, reforzar este tema entre los países, pero también está la cuestión de la migración. Paco, hace apenas unos días dimos aquí a conocer de este acuerdo para la entrega de visas humanitarias a ciertos países, bueno, personas originarias de ciertos países como Haití, Venezuela, Cuba, Nicaragua, que van a tener este permiso para estar en Estados Unidos y también es una especie de desahogo un poco para nuestro país, ahí está este acuerdo también importante. Y fundamental, que lo van por supuesto a platicar porque ha sido una de las demandas de los congresistas norteamericanos y de la clase empresarial de los Estados Unidos, que es el tema del cambio climático que se refleja en la energía. Claro, en la materia de energía, donde también hay algunas cuestiones por el TEMEC, así que será un tema muy importante también a tratar. Anoche, luego de aterrizar en el AIFA, Joe Biden tituló esto, nuestros problemas en la frontera no surgieron de la noche a la mañana y no se resolverán de la noche a la mañana, pero podemos unirnos para arreglar este sistema roto, podemos asegurar la frontera y arreglar el proceso de inmigración para que sea ordenado justo, seguro y humano. Estuvo ahí precisamente el presidente Joe Biden, le hicieron demostraciones de cómo se hacen las revisiones a los automóviles que tienen algún tipo de sospecha de que podrían estar traficando algún tipo de droga o de personas también. Y pues bueno, es importante, ¿no? Hay veces que desde Washington, la verdad, se está muy alejado de lo que puede ser la vida en la frontera y además de todo, esa vida que es y que tú la conoces siendo del norte, es una vida que tiene muchas interacciones, desde tu vida, desde los productos que consumes, desde que muchas veces se van a comprar la ropa, el día a día. Absolutamente todo, el súper hacerlo allá precisamente es cruzar la frontera y traer el alimento día a día. La gente que también cruza o va a Estados Unidos a trabajar día con día y regresa para vivir del lado mexicano, ¿no? Para ganar en dólares y gastar en pesos. Y también, Paco, algo importante, creo que desde la llegada de Biden a la presidencia, hubo cierta confusión. La gente creyó que ya no está Donald Trump, que era muy duro, se suavizaron las normas, las reglas migratorias y la verdad es que no, no era por ese lado. Desde siempre los republicanos han sido mucho más fuertes en las medidas migratorias que los demócratas, perdón, han sido mucho más fuertes. Obama siempre, pues de alguna forma lo que hizo fue deportar más extranjeros que los que hizo Trump en su momento. Luego vamos a hablar de la bestia, porque ya saben, se bajó del Air Force One, se subió a la bestia, este automóvil Cadillac, que a lo mejor ya está viendo sus últimos días, porque al parecer ya se va a cambiar el modelo. Es un automóvil que pesa 9 toneladas, está hecho de titanio, de aluminio, pero sí los vidrios... Por lo mismo no alcanza mucha velocidad, ¿no, Paco? 100 kilómetros por hora. Es el límite. Sí, porque los vidrios blindados son impresionantemente... Es un peso, sí, claro. Son muy fuertes, tiene metralletas, gas lacrimógeno, tiene una capacidad de oxígeno al interior de 24 horas, tiene también sangre del propio presidente de Estados Unidos por si se necesita hacer algo en ese momento. Todas las medidas que se necesitan para brindarle seguridad al presidente y pues también López Obrador. Así es. ¿Cuánto crees que hicieron del AIFA al hotel de Polanco en donde estaba ahí? ¿Cuánto tiempo fue? 34 minutos. Pero porque estaba cerrado todo. Sí, claro. Sí, porque cuando nosotros fuimos hicimos un poquito más de eso, ¿eh? Sí, sí. Un poquito nada más. 40 vehículos la comitiva, o sea, y está integrada por miembros del servicio secreto, miembros también de aquí de la seguridad del Estado mexicano. Bueno, algo muy impresionante. Así es. Y vamos a seguir platicando al respecto. Por supuesto que sí.